En Barranca Bermeja fue capturado un hombre de 22 años quien habría participado en un atentado sicarial ocurrido en un establecimiento comercial en zona rural del vecino municipio de Yondó. En una acción de operación candado en el cierre de la ciudad, tanto en Yondó como en Barranca Bermeja, se logró, mediante la información suministrada por la comunidad, ubicar al conductor de la motocicleta donde se cometió el hecho de homicidio en ese municipio y fue capturado en el municipio de Barranca Bermeja. El coronel Alexander Sánchez Acosta destacó que se han realizado casi 50 capturas esta semana por diferentes delitos, mostrando así resultados a la ciudadanía. Estamos sobre las 50 capturas esta semana generando un impacto y demostrándole a la delincuencia que con acciones oportunas, contundentes, vamos a lograr su ubicación para poderle brindar no solamente a Barranca Bermeja, sino a los 13 municipios que integran el Departamento de Policía Magdalena Medio una seguridad efectiva. Durante los fines de semana, en compañía del Ejército, las autoridades realizan operativos en diferentes sectores del Magdalena Medio.